Muy buenas noches, Domingo Gaudete, alégrate, alégrense, es el domingo de la alegría. También se usa el color rosado en este domingo, lo hemos hecho hoy en la Eucaristía, celebrando con tanto gozo, porque toda la palabra ha sido alégrense, alégrense, porque ya llega, hoy es diecisiete, hermanos míos, segunda novena, y por eso entramos a dar gracias contentos, contentos, porque nuestra vida se transforma cuando celebramos la Navidad. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a reconocer humildemente ante el Señor nuestros pecados, y mirando la ternura del Padre con nosotros, este amor es el que nos transforma. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Escucha, casa de David, la Virgen pura se halla encinta. Dios la caricia y la fecunda, y la hace madre de la vida. La Virgen gravida nos lleva en el secreto de su dicha. La Virgen fiel nos abre ruta, por su obediencia de discípula. La Virgen pura espera en calma la graciada, con ella el mundo se arrodilla. Levanta el pobre la mirada, con ella pide la venida. Nacido en tiempos sin aurora, el Hijo espera con María. Oh Dios de amor, nuestra esperanza, cambia tu espera en parucía. A ti Jesús, Hijo esperado, ha aparecido en nuestros días. Con santo júbilo cantamos, ven en tu reino, ven deprisa. Amén. Espera en calma la graciada, con ella el mundo se arrodilla. O sea que estamos en esta espera gozosa. El Hijo espera con María. Oh Dios de amor, nuestra esperanza, cambia tu espera en parucía. La segunda venida del Señor, parucía. Así nosotros iniciamos esta nueva semana llenos de gozo, hermanos. Alégrate, gaudete. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan sólo abre tus ojos, y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días, y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. La alegría del Apocalipsis, en el capítulo 22, con esta oración del Salmo, nos llena del gozo que hemos experimentado en este domingo. Verán el rostro del Señor, y tendrán su nombre en la frente, y no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Nuestra lámpara, nuestra luz, la luz, será el Cordero. Iluminará los ojos de nuestro corazón. Ya no caminaremos en tinieblas, porque Él abre los ojos al ciego. Endereza a los que ya se doblan. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, todos. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro, Señor. Amén. Esta semana será llena de tanta alegría. Así hemos comenzado este domingo, y nos preparamos para el nacimiento del Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá a todos. La esperanza, la gloria y la dicha, la tendremos en Él quien lo duda, desdichado de aquel que no acuda, con la fe que le debe animar. La esperanza, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. ¡Feliz noche, hermanos! ¡Un buen reposo!